En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa La dictadura sandinista a través del Consejo Supremo Electoral se asignó el 100% de las alcaldías de Nicaragua según un informe de este poder del Estado al servicio del régimen que fue brindado la mañana de este lunes tras el cierre de la farsa electoral municipal en la que la organización Urnas Abiertas registró un 82.7% de abstención La organización registró además 17 secuestros por parte de la policía sandinista a disidentes además de asedio y acoso policial La contracción y recesión de la economía nicaragüense en el periodo 2018-2021 obedeció a la crisis sociopolítica de Nicaragua que perturbó la actividad económica general y sectorial según un informe publicado este lunes 7 de noviembre por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, CEDCAM De acuerdo con CEDCAM, la línea de tiempo de la recesión económica está marcada por tres momentos importantes la explosión social de abril de 2018 la reforma tributaria y pensiones y la emergencia sanitaria por la COVID-19 sumado al paso de los huracanes ETA e IOTA por el país El Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional de México informaron la retención de 116 personas que son originarias de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y Cuba Se presume que todos tenían como destino Estados Unidos Según el reporte, los viajeros fueron encontrados en un camión abandonado en la autopista Fortín de Veracruz, México este 5 de noviembre La inflación acumulada en Costa Rica hasta octubre se ubicó en 7.58% mientras que la interanual alcanzó el 8.99% informó este lunes el Estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos Los datos oficiales indican que durante octubre el índice registró una disminución de 0.76% debido a la bajada en los precios de productos y servicios como los combustibles, la electricidad, la telefonía móvil, el tomate y la cebolla Y en el ámbito internacional, las Fuerzas Armadas de Taiwán denunciaron este lunes el despliegue de 63 aviones y 4 buques del ejército chino frente a las costas de la isla y acusó a Beijing de poner en marcha medidas con el objetivo de intimidar a Taipei A las 5 de la tarde, las Fuerzas Armadas han detectado la presencia de aviones y buques del ejército popular de liberación de China en los espacios aéreo y marítimo cercano a la isla señalaron las fuentes de seguridad en un comunicado Para Café con Voz, Guillermo Flores Gracias Guillermo por tu resumen Recuerde que Just Roots Color Bar está esperando allá en la ciudad de Belén, Texas que usted se presente para realizarse su retoque y refrescamiento en el color de su cabello 6809 Chimer Rock es la dirección a la que usted debe llegar Antes, marque el 281-888-5184 para que haga su cita y cuando llegue lo estén esperando Al salir de Just Roots Color Bar usted se va a ver espectacular Nítido o nítida Bien, quiero felicitar en primer lugar al pueblo de Nicaragua porque el pueblo de Nicaragua una vez más le dio la espalda a la dictadura rechazando el zainete electoral la ópera bufa que montó este domingo La mayoría del pueblo más del 82% dice urnas abiertas A propósito, más adelante estaremos hablando con Olga Valle, su director, unos minutos para que nos dé algunos detalles sobre el proceso de observación La mayoría de los nicaragüenses es decir, 8 de cada 10 nicaragüenses un poco más de 8 de cada 10 nicaragüenses tienen el dedo y la conciencia limpia No se sumaron a esa farsa Y le dijeron a Ortega y a Morillo los repudiamos igual que el año pasado Esta es la primera elección municipal entre comillas y elección pongo porque así está escrito en la constitución Sin embargo, elección es una votación es una simulación un simulacro fue lo que ocurrió ayer Después del 2018 es la primera que se da ¿Verdad? Y la apatía fue evidente Vacíos los sitios por mucho que trataron de una u otra forma de llenar los espacios no pudieron hacerlo Y es que acarriaron lógicamente a los trabajadores del Estado acarriaron lógicamente a los familiares de los trabajadores del Estado amenazándoles que iban a ser despedidos que iban a perder la beca en el colegio que iban a perder el bono a los estudiantes y aún con todo y eso no pudieron esta fotografía esta imagen que tienen en pantalla la cara del policía electoral dice todo ¿Ven ustedes la cara? O sea si el tipo estuviera contento con lo que está pasando pues tendrían una sonrisa ¿no? Pero está en evidencia la tristeza y lo fantasmal que lucieron los centros de votación Imagínense ustedes que tenían que tomarse selfie los trabajadores del Estado reportarse a dónde habían votado a qué hora habían votado cuántos familiares habían llegado y aún así con todo y esto no pudieron lograr que se disimulara los lánguidos que están los flamélicos los famélicos que están en relación a el músculo que en algún momento fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional cuando allá era oposición y tenía un 38% hoy día eso que ustedes vengan en pantalla esa es la realidad de Nicaragua esa es la realidad que vive el país tuvieron que recurrir a todo lo que tuvieran a mano carros del Estado montaban gente bajaban gente ponían caponeras a disposición tengo un par de amigos que se devolvieron de lugares en los que andaban paseando porque les dijeron compañera y ahí nos la miró aquí ¿qué pasó? ¿ya votó? es que tuve que salir venga con eso es que mañana tenemos que hacer un reporte no quiero decir que usted no vino no quiero decir que usted no vino y aún así con todo y eso no pudieron lograr el objetivo que era hacer ver como que en Nicaragua había un proceso eleccionario falso aparte de de las portátiles que llevaron que vamos a presentar para las fotografías más adelante tenían que participar en esto lógicamente los sapos de medio pelo hacia arriba por ejemplo ustedes van a ver a los serviles mayores para decir de alguna manera algunas imágenes de quienes tienen que llegar porque esta es la que simula la que hace el papel de alcaldesa de Managua y que supuestamente fue votada por una gran mayoría de los nicaragüenses dicen ellos imagínense que si un 17% fue el que votó o sea cuánta legitimidad tiene ese proceso cuánta legitimidad y cuánta fuerza tiene esa elección entre comillas que se realizó ayer aquí está el chilevis de nuevo la señora que hace un triste papel porque ni ella es la que manda sino que Fidel Moreno aquí está este que es uno de los más arrastrados que tiene la dictadura este tal Enrique Armas que no puede ser más arrastrado y esta es la jefa de los payasos del consejo electoral esta es la jefa de los payasos del consejo electoral de la dictadura que dice que todo estuvo bien que todo estuvo maravilloso que todo estuvo magnífico que todo estuvo excelente lo que se vio fue unas calles vacías unos centros de votación completamente ausente la gente de ellos y es lo que está demostrado aquí está doña que le parece doña Albaluz que le parece todavía la todavía presidenta de la corte suprema de Daniel Ortega la todavía digo la todavía porque evidentemente va a haber cambio en enero y eso es lo que nos han dicho nuestras fuentes entonces el estado que son 160 mil 170 mil empleados más sus familiares inmediatos estamos hablando más familiares más hijos hablemos que por cada trabajador del estado hay dos personas que están obligadas a ir entonces saquen la cuenta otros 150 mil 500 mil personas en un universo de 4 millones que estaban convocados para ser parte del Zainete estás hablando de de un porcentaje muy pero muy reducido y hay gente que no se puede escapar de ninguna manera por ejemplo esta fila de la guardia sandinista y los miembros del ejército sandinista aquí se demuestra clara y plenamente que no existe tal de que la independencia de las fuerzas de seguridad del país aquí lo que se demuestra aquí sobre todo con esta fotografía del consuegro de ortega que es el que el que manda el sancionado francisco díaz que manda en la sancionada guardia sandinista esto es una orientación de arriba hacia abajo compañeros todos en fila no importa si llegan armados hasta armados entraban a los centros de votación con acas y demás entonces lo que se nota es una violación de la ley absoluta porque de nuevo uno no puede llegar a un centro de votación con armas ni que seas ni que seas un miembro de la fuerza del orden cuando hay fuerzas del orden en este caso se trata de los guardaespaldas de Ortega y de Murillo que los mantienen en el poder tanto los guardias de la policía como los guardias del ejército sandinista entonces llegaban aquí está este Juan Valle Valle que es de los también de los más chupachancletas y calcetines de colores que tiene la dictadura de Ortega y de Murillo vean ustedes esta fila esto es Matagalpa cantidad de guardias estos son los que tenían ayer si Monseñor Álvarez estuviese en libertad pudiese pudiese haber entrado tranquilamente la diócesis de Matagalpa porque no había guardias cuidándolas andaban haciendo el mate en el simulacro y aquí está el chelevisne que es el que también mandó a su guardia a participar a mostrar su dedo a tomarse la fotografía y a tomarse la selfie aparte de lo que hemos visto otros que cosa Matagalpa la corte de Matagalpa montando en los anobuses Marvin Aguilar llegó ahí está vea vámonos compañeros para arriba para arriba a todo el mundo no hay nadie que se quede el que se me salga de la raya le rompemos la papaya listo llegó a traerlos en un par de autobuses para que fueran a participar del simulacro en la mayoría de los centros de votación las filas fueron las del estado y temprano con las portátiles ah si pero pónganme las portátiles que lo tiene después las portátiles que es lo que hacían bueno ahí va un bus de la corte suprema de justicia para la segunda relectura tal entonces todo en la propaganda todos los camarógrafos los fotógrafos y los altoparlantes de la dictadura a tomar fotos así porque era la única manera en la que podían mostrar de alguna manera que había gente no 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 ahí va el ahí van dos buses de la de la contraloría general de la república para tal lado ahí va todo el canal 4 el canal 8 y todo el zaperillo verdad para tratar de demostrar de alguna manera que había alguna participación esto fue por la mañana después de las 10 de la mañana esto era imposible esto era imposible y eso que tenían cédula vencida para poder votar las veces que quisieran verdad y irse aquí esta es la portátil que alegre que alegrísimo esto entonces tenían la portátil la llevaban para un lado para otro pero después de las 11 no se podía hacer eso aparte de las portátiles votaron los los Nikas Express votó o participó de este teatro de este circo de apeso Jaime Chin Wu a ver perdón Jaime Chin Mu Wu a este le dieron la ciudadanía express después de que se le volteó qué lindo qué belleza se le volteó a China a Taiwán y decidió volverse nicaragüense ahí lo andaban como santo de un lado para otro cuando cuando Ortega era el más apestado de todo el más apestoso de todo este andaba como y aquí está el otro delincuente Mauricio Funa Nikas Express votando mientras miles de nicaragüenses no pueden llegar al país ni pueden ejercer votos de verdad en elecciones de verdad estos delincuentes falta Sánchez Serén que no lo encontré por ninguna parte pero ese también apareció seguramente en algún lado siendo parte de la farsa es decir ayer la podredumbre era por todos lados por todos lados imposible no taparse la nariz porque era era pestífero lo que estaba pasando ante la situación de juntas receptoras de voto y centros de votación lánguidos fantasmales el servil Gustavo Porras que hace de papel de presidente de la asamblea Porcina dijo a los medios de la dictadura que no es que la gente no salió a votar no es eso es que era demasiado ágil el proceso quieren verlo aquí está agilísimo realmente agilísimo yo me ubiqué pero ya después de hizo electrónico vi con una rapidez precisamente por eso no no hay cola porque no es porque no estén votando aquí en este momento hemos votado tres rapidísimo pues creo que ese es un avance un avance ok lo mismo dijo el paramilitar criminal Fidel Moreno que es de la pandilla de los sancionados al igual que Porras por violador de derechos humanos dijo que era muy ágil todo pero no dejó de llamar a la gente a que participara del Sainet escuchenlo por eso se lleva de manera muy ágil muy rápida muy tranquilo en paz y tranquilidad eso es fundamental para consolidar la democracia y el Estado de Derecho de Nicaragua invitamos a las personas que aún no han podido votar que todavía quedaron un poco más de dos horas para que se puedan acercar a los centros de votación o sea a dos horas de que cerraran los centros desesperados porque la gente saliera a votar todavía una cosa o sea fue tan masivo aquello que todavía dos horas antes él estaba llamando a que la gente participara coherencia ¿verdad? entre las cosas que se dicen y las que se ven y la palabra más 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 poderosa de todas sobre la agilización del proceso y lo rápido que era por lo lleno que estaba lo dijo el pobre Ricardo Mayorga me siento contento me siento bien tenía que hacer mi voto porque lógicamente como todo ciudadano hay que hay que hacer su voto lo hice bien ya me siento muy contento Ricardo rápido el proceso si muy rápido estaba vacío gracias a Dios me dice oye Adikel yo pensaba que era broma eso me dice cuando no 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 hay edición esto es esto es real eso es real eso es real estaba vacío gracias a Dios los recursos del estado los ocuparon para arriba y para abajo eso y más nuevo no hay que decir que solamente la dictadura de Ortega lo ha hecho pero tan degeneradamente como Ortega y como Murillo eso sí pues no hay que ser ciego y decir que Alemán no lo decían es decir en todas las administraciones y entre comillas administraciones que ha tenido Nicaragua después de la salida de la dictadura de Somoza ha habido abuso en el uso de los recursos del estado pero ni en los o sea en los 80 obviamente en este caso también agarraron camiones agarraron camionetas andaban unos con unas caponeras ahí buscando gente como montarla se llevaban a los a los a los de la tercera edad hasta chineados para porque como no hay votos hay que hay que buscar como como llevarlo de cualquier manera no importa no se preocupe yo le mando la camioneta allá porque no había manera de disimular estas camionetas del estado y así lo dice el reporte de urnas abiertas más adelante vamos a tener ya a Olga Valle antes de que se diera el proceso el teatro electoral estos eran los chats que se estaban transmitiendo la noche del sábado por ejemplo a los maestros vean ustedes lo que dice esto buenas noches estimados maestros el día de mañana se llevará a control de la participación de educadoras y docentes y personal administrativo de la participación cívica donde todos vamos a votar por lo que solicito sus evidencias una vez que hayan con doble L ay 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 educadora una vez que hayan ejercido su derecho al voto saludos y buenas noches que alegre que futuro el que tienen los estudiantes de Nicaragua con tales maestros eso fue la noche del sábado el domingo ya cuando se daban cuenta de que no había manera le reclamaban como le decía un par de amigos tuvieron que devolverse andaba en un centro turístico y hey que pasó compañera no la miro aquí no quiero decir mañana que no participó vean este chat que evidencia como estaba la desesperación ya en ese momento buenas tardes docentes necesitamos evidencias de que fueron a ejercer sus derechos al voto necesitamos mandar el total de docentes que fueron a votar por favor entonces la respuesta no la podemos poner porque lógicamente que la persona que lo envió está en peligro buenas tardes usted ya fue a votar si ahorita al final la muchacha increíble eso era lo que eso demostraba total desesperación pero un video que hace un ciudadano que me parece muy astuto a mi es el que llegan un par de sapos a decirle que si quieren camionetas y que si quieren que lo lleguen a buscar están en la mejor disposición de hacerlo y mientras está tomando apuntes la muchacha el sapo mayor o el el maestro de orquesta de ese barrio está hablando con otra persona diciendo que hay que buscar como sacar gente a como sea vean ustedes la desesperación en evidencia para efectos de control y hombre claro que si clase de desesperación que clase de desesperación antes al igual que ha ocurrido en el año pasado antes de que Ortega decidiera montar el zainete del 2021 antes del proceso de la ópera bufa hubo detenciones se acuerdan entre los muchachos de aún una muchacha vega también que fue sacada de su casa Randall Barbosa que es sobrino de Nidia Barbosa una de las secuestradas políticas y su esposa Yarip Sabrenes pongámoslos en pantalla acá están Randall Barbosa y Yarip Sabrenes fueron secuestrados Randall primero y Yarip Sabrenes después en el video que vamos a ver se observa cuando Yarip Sabrenes pretende evitar que se roben tengo que decir el verbo es robar y la acción es robar que se roben la moto de su esposo llegan a buscarlo no lo encuentran y se le van a llevar la moto y la rodean por lo menos por lo menos 20 criminales armados unos más cercanos y otros están rodeando la cuadra para que nadie intervenga su mamá trata de hacer algo una zapa uniformada una coprofa uniformada le dice usted no se meta total al final se la terminan secuestrando vean ustedes a cuanto cobarde contra una sola mujer no me toques no me toques porque me voy a guerra quién sopí quién sopí quién sopí quién sopí no me toques no me toques usted la puede esta moto toquen no me toques esta moto es el nombre de mi marido que no se la puede mira esa es maña que también puedo andar jodiendo al chavalo porque no me importa sacarme este es mi marido que no se la puede así es que yo me opongo no soltame soltame a ver a ver a ver a ver a ver dejen no se metan dejen madre madre por favor bueno pues allá se van gracias por respetir start que no se me Yasmin si que esta moto quita mi mierda te vio es la moto quita some d 1988 ¿ág Parano 20 20 20 20 O sea, ya encontraron al Chapo Se lo llevan Y ven la cantidad de ese nutrios uniformado Cobardes, la mayoría de ellos hombres Por lo menos 20 entre todos los que están En el lugar y los que están rodeando Me dice Doña Dickley ¿Por qué se la llevan? Porque se les ocurrió O sea No hay ninguna explicación Lógica Para Proceder de esta manera Pero como hemos dicho en otros En otros programas Pensar con lógica dentro de esta dictadura O hacia esta dictadura Es como para volverte loco No hay manera de encontrar La lógica de esto Una sola mujer que quiere Evitar que se lleven Se roben La moto de su esposo También es Secuestrada Increíble El nivel de Cobardía Al que llegan estos Senutrios El doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo de American Immigration Bureau Están esperando Que ustedes marquen El teléfono 305-613-6409 Su problema legal migratorio Estaría en las mejores manos Si usted decide Acercarse Al doctor Oviedo Reyes Que tiene 40 años y más De experiencia En temas de Migración Las leyes De Estados Unidos Se las sabe De lado a lado En temas migratorios Y por tanto Va a pelear En la corte de migración Va a pelear En la corte estatal En la corte federal En la corte suprema de justicia Y donde sea Encuentra soluciones Donde los demás No encuentran Y entonces usted Debe buscar Al doctor Oviedo Reyes Porque si no le resuelve El su problema Legal migratorio Nadie Podrá Hacerlo No les he preguntado Por los me gusta Pero supongo Que les están dando Me gusta al programa Supongo No le voy a preguntar A doña Ziquel Cuanto van Ustedes tienen En sus manos Los me gusta Así que espero Caminemos En esa línea Todos Y todas Ayer Quería ver De alguna manera Yo A los candidatos De la oposición Y apareció Una tal Ruth Cerda Que dice Ella Dice ella Que era la candidata Del PLC Para ser Alcaldesa De Managua En esta parte Del video Que le voy a poner Dice ella Con una determinación Que da escalofríos Que se ve Que la población Quiere un cambio Escúchenla Está bastante fluido Se ve Se ve que la población Se ve que la población Quiere un cambio Esperamos en Dios Porque la decisión Está en las manos De Dios No en las personas Nosotros hacemos Lo que esté en nuestras manos Pero Dios Hace lo imposible Tenemos El 100% Del tendido electoral Le decimos Le decimos a los ciudadanos De Managua Que tengan confianza Que salgan a votar Porque el voto es poder El voto de él Y el voto mío Hace la diferencia A ver Un momento La población Quiere un cambio Si Desde el 2018 Evidentemente En las calles Pero esa población Ha sido obligada A quedarse en su casa Porque se sale a la calle A manifestarse La secuestran La población Quiere un cambio Y ha sido reprimida Salvajemente Por querer ese cambio Dice que la decisión Está en manos de Dios Que nosotros podemos Hacer cosas Pero la decisión Está en manos de Dios No La decisión De la gente Es aplastada Por Daniel Ortega Rosario Murillo No nos equivoquemos Que tienen el 100% Del tendido electoral Y que tenga confianza La ciudadanía Dios mío Es un chiste Realmente mal montado Y esta señora No sabe lo más mínimo De lo que habla También Porque Dice que Es una obligación Del ciudadano Votar No sabe lo que dice La ley Definitivamente Todos tenemos derecho Es un derecho Ciudadano Es una obligación Tenemos una ley Que nos acredita Que es una obligación De nosotros Del ciudadano Salir a votar En nuestra fiesta cívica Los invito al voto Que salgan a votar El voto es voluntario Si fuese obligado La dictadura Tendría Más elementos Para Decirle a la gente Tiene que ir a votar So pena de Una multa So pena de una sanción Se le puede ocurrir También Para evitar Estas Estas Juntas Receptoras De votos Fantasmales Se le puede ocurrir También Pero Esta señora No sabe lo que dice Es una obligación Votar No es cierto Es voluntario Alguien Soplele por ahí Que no diga tantas tonterías Frente a las cámaras Porque Queda muy mal Winston Betanco Ay Dios mío Candidato del APRE Es decir Es de los fantoches Que Carlos Canales El presidente del APRE Pone ahí para Para que desquite Los que le van a dar De reembolso Porque le van a dar Reembolso A pesar de que El 100% De las alcaldías Se la Despachó Ortega Y Burillo Este mentiroso Dice que La afluencia Era Era Pues Significativa Y que es Más o menos Los números Que se esperan En una elección Municipal Vean ustedes Bien Hasta este momento Creo que transcurre En total normalidad Aparte de Esta visita Este momento En que estoy haciendo Uso De mi derecho Al voto Ya he tenido Reporte De los fiscales Y todo transcurre En total normalidad No han tenido Ningún problema Para entrar a la Junta Receptora De voto Y ejercer Y ejercer Sus labores Y pues Hasta el momento Todo Transcurre Normalmente En cuanto a la Afluencia De participantes ¿Cómo han estado? ¿Qué dicen los fiscales? Bueno Recordemos que estamos Una hora temprana De acuerdo a las horas De la mañana Creo que han sido Totalmente normales Tenía reportes De algunas juntas Que ya de las 7 de la mañana Habían algunas personas En fila Entonces creo que Es una afluencia Digamos Acorde A lo que tradicionalmente Se espera en una elección Municipal Es cierto que las elecciones Municipales Son menos Confluidas Que las Nacionales Cuando hay elecciones Y no Sainetes Pero ayer No eran los números Que tradicionalmente Se ven Eran Absolutamente Claros Los escenarios En los que la gente Estaba ausente El pueblo de Nicaragua Estaba ausente Y dice Este Este Arrivista De Betanco Que El pueblo de Nicaragua Debe aprovechar Estos procesos Para Fortalecer La democracia Y no solamente eso Sino para que no se repitan Las crisis sociales Y políticas Que ha tenido el país Cuanto embuste En una misma boca Diría que bastante ágil Ahora Pude ver Que se ha Automatizado Un poco más Hay un Kiosco Por llamarlo De alguna manera Al inicio En que Se te ubica Rápidamente En que junta Te toca Y en la junta La atención Fue muy rápida Los funcionarios Fueron muy claros Me parece Que el proceso Es totalmente Transparente Y yo invito A las personas A los ciudadanos A que hagan uso De este derecho Pero aparte Que es un deber En este país Necesitamos fortalecer La democracia En este país Hemos pasado por momentos De crisis Social Política Y económica Y la única salida Para llevar adelante A Nicaragua Es a través de la democracia Y la democracia Se construye Participando No solamente Los que estamos De candidatos Sino también Los ciudadanos Con su voto Son un pilar fundamental Del desarrollo De una Nicaragua Democrática Y en paz Diría que bastante Automatizada Ágile Transparente Maravillosa Cuanta mentira ¿No? Una misma boca Le preguntan ¿Aceptará los resultados? No me imagino Alapre manifestándose En las calles Diciendo Esto fue un fraude Y vamos a las calles Vamos por Guistom Betango Que es nuestro alcalde Escuchen Mira Si la incidencia Siguen Como estamos ahorita Que no hay nada Anormal Pues obviamente Aceptaremos los resultados Eso Dependerá Como te digo Si todo Transcurre Como ha transcurrido Ahorita Sin ningún tipo De incidencia Pues obviamente Nosotros somos Demócratas Y aceptamos Plenamente La voluntad Del ciudadano Me imagino Ese río De gente Trancando Metro Centro Desde Metro Centro Hasta Hasta Tiscapa Y después Hacia la Uca Hasta Enel Y después Hacia la Rotonda De Cristo Rey Y hacia el sur Llegando Más o menos Como la marcha De la madre De todas las marchas Una cosa así Me imagino Una cosa así Con Guistom Betanco Adelante Vamos a Reclamar Nuestro voto Increíble El Betusto Y la Patibularia Aparecieron Como a las 2 de la tarde Es increíble Como manipulan A los muchachos Como manipulan A los muchachos Que llegan ahí Estos muchachos Deben de ver Este proceso Como Ahí está la gente Votando Los muchachos No saben nada Ni les interesa Saber nada más Que lo que les dicen Cuando los están Adoctrinando Porque deben decir Esa es la participación Normal No se asusten Muchachos No han visto Lo que es una elección De verdad Estos chavalos Entonces Llegan En su Mercedes Vende 220 mil dólares Blindado Bueno Con el blindado 280 mil 220 normal 280 con el blindado Y son 4 4 1 Son 4 Los que tienen Para que no sepan En cual de ellos Lleve el puñal Dice la canción Entonces Llegan Llegan Y tienen que Aplaudirles Sin ninguna Justificación Me dice Doña Adiquil ¿Por qué les aplauden? Porque llegaron Las divinidades Las deidades No, no Me pregunta Doña Adiquil ¿Por qué? No lo sé Pero aplauden Vean ustedes Los aplauden Pero ¿Por qué los aplauden? Vean Aplausos Aplausos Y así se pasan Un minuto y medio Aplaudiendo ¿Por qué? Nadie sabe Por qué Pero ahí va El desparramado Ortega Y la patibularia La esperpéntica Murillo Saludándolos Y estos muchachos Pobres Y sus padres También pobres Enajenados Completamente Desconectados Vean ustedes ¿Por qué los aplauden? Nadie sabe Alguien les dice Como maestro de orquesta Aplausos Y comienzan a aplaudir Ya dejen de aplaudir Aplaudan Otra vez Porque cuando Están haciendo el mate De que están Marcando la X Los vuelven a aplaudir 35 segundos más Aquí fue minuto y medio De llegada De aplausos Cuando hacen el mate Con la X 30 segundos más Habla el Betusto Y aquí van a escucharlo Ustedes Y dice que Que bueno Son las 2 de la tarde Falta la última parte Del proceso Y él dice que Los nicaragüenses Estaban votando Por la paz Y que acaso Hay guerra en Nicaragua No sé Pues me parece que Que de pronto Su mente está Atrapada ¿Verdad? En aquel espacio De la guerra Y vive soñando Con la guerra Él tiene una cosa Recurrente Dice que Nicaragua Votó por la paz ¿Dónde está la guerra? Escuchen a este Carcamal Tirano Faltan todavía Buenas cuantas horas Donde estamos seguros Que se irán Llegando a los centros De votación La Nicaragüense Los nicaragüenses Mujeres y hombres Hombres y mujeres Que saben que este voto Es un voto Es un voto Por la paz Es un voto Más allá Del partido Al cual se le deposita El voto Se está votando Por Nicaragua Y al votar Por Nicaragua Se está votando Por la paz Es decir De los muchachos Que no saben Por qué aplauden Solamente aplauden Porque dicen que aplaudan Y él se acerca A una niña Ojo Ortega Es pedófilo Es moclín Y hay que tener cuidado Cuando se acerca A una mujer De Ortega Y más a una niña Hay que tener Cuidado Así que a su mamá Que seguramente debe ser Afín a la dictadura Vea cómo terminan Los padres Los hermanos Y los familiares De quienes han tenido Relaciones con Ortega Y hasta tienen hijos de él Pregúntenle acá A la muchacha de Miami Y pregúntenle A quienes han tenido Relaciones con Ortega Y han tenido hijos de él Vean este Señala la niña Se acerca Cuidado Cuidado Lobo rapaz Lobo rapaz En acción ¿Eh? Usted Hay que tener cuidado A la mamá de esta niña Ojo A menos que usted diga Es el comandante Ya quisiera yo Que el comandante Se fije en mi Ay mamita Hay quienes piensan así Definitivamente Ay no nos quiten eso Por favor ya está Suficiente con Ortega El chingaste Como le dice Juan Carlos No queremos De ninguna manera Tengo a Olga Valle De urnas abiertas Para hablar Casualmente Del proceso De observación Que realizaron Ayer Más del 82% Dice El organismo De abstención Es decir Un nivel Histórico En el que los nicaragüenses Dicen No participamos Olga bienvenida A café con vos Gracias por acompañarnos Hola Luis Muchas gracias Por la invitación Gracias por Por estos minutos Lo primero que te quiero Preguntar Olga Es lo que me han Transmitido la gente Que medio podría Simpatizar con el régimen ¿Cómo hace ese organismo Que dicen ustedes Que existe Para hacer una observación En nicaragua Si no están en nicaragua Están desde costa rica O sea Observa desde costa rica Me gustaría Que le expliques A quienes piensan De esta manera ¿Cuál es el proceso Y cómo lo hacen? Si Las personas Que hacemos O sería Obviamente estamos Afuera de nicaragua Para eliminar Cualquier O disminuir Cualquier tipo De riesgo Que pueda existir Sin embargo Más de 1600 Personas Dentro de nicaragua Se movilizaron Este domingo Para poder Tanto observar Los centros De votación En cuanto a la participación Como La irregularidad Y las anomalías Que se pueden dar Muestra de esto Es que Tenemos información Desde el territorio De lo que en efecto Sucedió Y que Y que no Sería posible Si es que no hubiese Personas Haciendo verdadero Trabajo de fiscalización En cada uno De sus municipios Gracias Olga El nivel de abstencionismo Es histórico ¿Qué significa esto? Sí Bueno Ya como Informamos En la conferencia De prensa De ayer En la noche El abstencionismo De estas elecciones De este proceso Fue de 82.7 Esto Se observa Un leve incremento En la abstención Lo cual Coincide De verdad Con que las elecciones Municipales Siempre cuentan Con menor participación Que las generales Pero también Pero también hay que decir Que el Frente Sandinista Llega a ese 17.3 De participación Echando a andar Absolutamente Todo el andamiaje Represivo Y estatal Esto quiere decir Que lo que vimos También También fue una estrategia Histórica También Y sin precedente De la presión Que vivieron los trabajadores Ciertamente No es nueva Esta presión Bajo la que El oficialismo Somete a la gente Pero este fin de semana Lo que vimos Fue un control Uno a uno Cada hora Las personas Tenían que mandar pruebas No solamente de ellas Sino también De sus familiares Tenemos registro De personas Que estaban tomándole fotos A sus familiares Afuera De los centros de votación Porque tenían Que reportar Que en efecto Fueron Pues llevaron A sus familias También tenemos Información De pequeños Y medianos Empresarios Comerciantes Que fueron Asediados Y amenazados De que si no Iban a votar Iban a perder Sus permisos De operación Y por otra parte También tenemos Información De gente Que votó Desde el miedo Mucha gente Con temor De que si no Estaba en el padrón Si su firma No estaba en ese padrón Iban a empezar A tener complicaciones Con trámite O con otros servicios Del Estado Ahora Yo miraba Algo que mandaron Hace un rato Acá En En la comunicación Y con los medios Independientes Si del 100% El 85% Está En abstención 82 Pues 82.7 Y hay un Un porcentaje Que si Participó Por los elementos Que vos mencionabas ¿Cómo podríamos llegar Olga A la base real De apoyo? ¿Cuál Según tu visión Es la base real Que tiene hoy día El Frente Sandinista A partir de Los resultados A partir Del abstencionismo A partir de los elementos Que coaccionan Y que obligan Al ciudadano A participar En el caso Del trabajador Del Estado ¿A dónde está Esa base ahora? Porque se hablaba Hace un tiempo Hace un año Sobre todo Después de que Ortega Se autoproclamó Como presidente Espurio En este caso ¿Cuál es la base? Porque se ha hablado Un 12% En ese momento Ahora Con esto que ha ocurrido ¿Por dónde andará? Sí, es importante decir Que de urnas No hacemos Ese cálculo En esa estimación Nosotras nos limitamos ¿Verdad? Por una parte Hacer una aproximación De la participación Con base A los fluidos De votantes Que hay En diferentes momentos Del día Por tanto No quisiéramos Atrevernos A dar un número Que no podemos sustentar Es muy difícil Saber De ese 17.3 De participación ¿Cuál es el porcentaje De personas Totalmente coaccionadas Y cuál es el porcentaje De personas Que van Porque en efecto Hay todavía una base Que desea apoyarlo Lo que sí es que Hay que decir Que es enorme Es impresionante Incluso mucho más Que el año pasado Las denuncias De coacción De presión Son mucho mayor Que el año pasado Y esto demuestra ¿Verdad? Como año con año Mes con mes Están perdiendo apoyo Por esa estrategia Represiva Que han ejercido Ya no solo Contra opositores Sino contra todo el país Y presentamos Hace un rato Imágenes Que ustedes también Estuvieron compartiendo A través de De las redes Sobre el uso Y abuso De recursos del Estado Tanto en transporte Tanto en En logística En un abuso Completo De lo que significaría Violar la ley electoral Los policías Entraban armados Los ejércitos Entraban armados A la Junta Receptora De voto Es decir Se ha perdido Completamente Ni siquiera Ni siquiera La forma Ni siquiera Tratan de guardar La apariencia La ley está Simplemente Rebasada Por todos lados Si Nosotros Hasta Los reportes De las 4 de la tarde De ayer Tenemos información De que hay 19 instituciones Públicas Que participaron En el uso De sus vehículos Para el traslado De votantes Y además También Otra práctica Que se ha venido Evidenciando En los últimos años Es que ya no solamente Usan los recursos Del Estado Bueno Los vehículos Del Estado Sino que también Le dan fondos Cupones De combustible Dinero A vehículos Particulares Y los operadores Políticos Ya sean secretarios U otros integrantes Del CPC Se encargan De este pastoreo De votantes Que hacen Entonces Si vimos Digamos Como te decía Este 17.3% El FSLN Lo logra También Poniendo a disposición Absolutamente Todo lo que tienen A la mano La represión La extorsión El miedo Los recursos Del Estado Los bienes Del Estado Así que es importante Seguir denunciando De verdad Que por ninguna Razón Se puede pensar Que este es un Proceso libre Ni para los que votan Ni para los que no votan Olga El periodo Que se tomó Ese consejo electoral Al servicio De la dictadura Para brindar Los resultados Que opinión Tenés sobre eso Porque Pues tomando en cuenta Lo ágil Que estaba haciendo Todo Y lo rápido Que pasó El resultado Fue Un tiempo Exagerado Para poder Tener Bueno uno como periodista Tiene Vos como observadora Y uno como periodista Tiene que estar pendiente De que es lo que dicen Para más o menos Estar informando Pero el tiempo Fue verdaderamente Exagerado Tenés algún comentario Sobre esto Sí lo que pensamos Es que cada vez Les cuesta más Cómo disimular Con sus números Que no llegan A esa A esa información Que Falsa Que nos dan Nosotros tenemos Digamos Actas De escrutinio Carteles De resultados De juntas Receptoras Y de municipios En donde Hemos empezado A revisar Y no están Coincidiendo Con los datos Que está dando El consejo Supremo electoral En las próximas horas Nos vamos a pronunciar Respecto a eso Pero posiblemente Este vinculado A esa situación Que ellos El trabajo Que están haciendo Hoy es montando Esos resultados Y no realmente Contando Los votos De manera transparente Una muestra Más Pues de la irregularidad Y anomalías Que hacen Que este proceso Sea ilegítimo Y sin credibilidad Otra de las cosas Es que dieron Unos resultados Y no nos están Diciendo tampoco El porcentaje De acta Escrutada Para saber Sobre todo En los municipios Que hay cierta Expectativa Si es que Una tendencia A apenas Están empezando No tenemos Nada de información ¿Qué implica Olga Que el 100% De las alcaldías Se la haya Autoagenciado El frente Sandinista ¿En qué país Estamos A partir de ahora? Sí Como nosotros Ya venimos Denunciando Es importante Dar Dimensionar Que esto es grave ¿Verdad? No solamente Un trámite Para la ciudadanía No es un trámite Para la ciudadanía Significan Gobiernos locales Que hoy se consolidan Dentro de todo Este régimen Totalitario Gobiernos locales Que van a dejar O van a seguir Dejando de lado Las demandas ciudadanas Y que van a empezar Y van a continuar Obedeciendo Las órdenes Que reciben Del ejecutivo Y un ejecutivo Que cada vez más Está cerrando Los espacios De participación Los espacios Los pocos espacios Democráticos Que podrían haber Y están suprimiendo Todas las libertades Entonces Estamos viendo Cómo empieza A profundizarse Este régimen De terror Ahora barrio A barrio Cuadra a cuadra Con estos gobiernos locales Sí, porque Al tener la información De quién fue Y quién no fue a votar Saben a quién Tienen que asediar Saben a quién Tienen que amenazar Saben a quién Tienen que tener Ojo al Cristo Es decir La situación se agudiza En relación a la represión A partir de lo que ha ocurrido El domingo Y los resultados Entre comillas Que han formulado Para quedarse con el 100% Una pregunta más Olga Y gracias por el tiempo Se van Se van a A despachar bonito Ortega Y los que lo acompañaron En el proceso Como colaboracionista Aún cuando no hayan obtenido Ninguna alcaldía Absolutamente nada Que les Lo haga representantes De algo Acordémonos que hay También Concejalías Y aunque son Pues No son relevantes En cuanto A la gestión municipal Al poder Al poder político Hay un Presupuesto Hay un salario Y habrá Yo creo que ahora El premio Además del reembolso Que les va a dar Va a ser Cuantas consejalías Le va a dar A cada uno De estos partidos Y Eso pues va a ser El premio De consolación De esta gente Que finalmente Pareciera que no se mueven Más Que por el lucro Que puedan sacar Y no por una Verdadera vocación Democrática Si pero A mi Yo no lo veo Como premio De consolación Veo como El resultado De prestarse A la farsa Porque De nuevo Va a haber un reembolso Sin que hayan obtenido Absolutamente Ningún resultado Que lo haga Ganadores De algo Como por lo menos Para medio disimular Va a haber un reembolso Al final Olga Si así es Como te digo Un reembolso Un pago Por cinco años De estas Concejalías También Y todo eso Saliendo del De los impuestos De los nicaragüenses Todos esos salarios Los vamos a continuar Pagando Entonces Como decir Si de pronto No es un premio De consolación Porque no están Tampoco perdiendo Nada Ellos sabían En lo que se prestaba Ellos son satélites Del frente sandinista Que simplemente Estaban ahí Dispuestos A aceptar estos resultados Aunque si hay que decir Que siguen habiendo Algunas expresiones Ciudadanas Que tienen todavía Interés De poder defender Su territorio En la costa Caribe Norte Han empezado a ver Un enfrentamiento El día de hoy De que la ciudadanía Está señalando Que les robaron Alguna alcaldía Yo creo que hay que Continuar dando Sedimiento Y de nuevo Más allá de las Púpulas partidarias A nivel territorial La gente que quiere Defender sus territorios Bien Olga Vamos a estar pendientes De los reportes Que vayan a hacer Durante las próximas horas O los próximos días En urnas abiertas Les felicitamos a ustedes Por el trabajo que hacen Porque Con esa red A lo interno del país Que trabaja de manera Secreta Lógicamente Para poder Evitar Ser secuestrados Los que Colaboran Se tiene Más de cerca Un proceso Que si no fuera Por ustedes Creo que estaríamos Más oscuros De lo que estamos Estamos oscuros Al final Siempre Pero con ustedes Por lo menos Tenemos unos flashes De cuáles son Las irregularidades Por dónde Podrías decir Que sí Que no De acuerdo a la ley Y eso es Muy valioso Así que te agradezco Muchísimo Que nos hayas acompañado Y estamos en comunicación Muchas gracias Luis Buenas tardes A todos y a todas Olga Valle Directora de Urnas Abiertas Para los que no creen O no No sabían Cómo trabajan Esas redes Ya lo explicó Me Me molesta muchísimo Lo del reembolso Es un robo Doble Porque Ortega Se autoagenció Se autoagenció Se robó La cien alcaldía Y todavía Se van a reembolsar La plata Y les va a distribuir A sus zancudos Los fondos Que Que no son de consuelo Sino que Es pago Por ser parte De De la ópera Bufa Del domingo El consejo De payasos De Ortega En el consejo electoral Bueno Ah es segundo Nicaragua Dice expediente público En esta gráfica Para ir a la pausa Y venir con el profesor Gamarra Nicaragua Se ha convertido En otro país Gracias a la dictadura En donde hay Unipartidismo Vean ustedes Con quien comparte Nuestra nación Lamentablemente Tal galardón Del cual Tenemos que sentirnos Orgullosísimos Vean Las fichas Con las que estamos Ahora Caminando de la mano China Corea del Norte Cuba Eritrea Eritrea Laos República Árabe Sarajaurí Democrática Y Vietnam En el mundo Había Hasta antes De ayer Siete países Unipartidistas Que monopolizan La representación Política En todos los niveles Ahí está Nicaragua Ahora En el centro De las Américas Orgullosamente Para los dictadores Indicando que ahora Hay un partido Único El más poderoso El más amado El más venerado De todos El Frente Sandinista O mejor dicho La mafia Del Frente Sandinista De Liberación Nacional Voy a hacer la pausa Y vuelvo como invitado El doctor Eduardo Gamarra Profesor de la Universidad De la Florida La Universidad Internacional De la Florida Del FIU Después de la entrevista Tengo un par de comentarios Más sobre el tema Del Sainete Así que Para que se me queden Ahí todavía Un ratito más Así que Les invito Si Monseñor Báez También lo tenemos Luego de la Luego de la De la entrevista Entonces Les decimos que Espérame que estoy aquí Reponiendo un correo De mi invitado Para que él Este ahí pendiente De la comunicación Antes de ir a la pausa Signa Signa Medicare Son dos hermanas Una se llama Patricia Y otra se llama Carla Las hermanas Iyescas Carla y Patricia Iyescas Están ahí para asesorarle Y que usted tome A propósito de que Se ha abierto El proceso de inscripción Para el seguro médico Usted tiene 65 años Viva acá en la Florida Está pensando en un plan Quiere cambiárselo mejor Entonces Signa Medicare Está ahí Con las hermanas Iyescas Que son excelentes asesoras Marca el teléfono Que tiene en pantalla Acá Siete días de la semana De ocho de la mañana A ocho de la noche No pierda la oportunidad De que le asesoren En tomar la mejor decisión Los seguros de Medicare Con Medicaid Están Brindándole Hasta mil doscientos dólares En comida saludable Recuerde también Que tienen una cadena De Centros de atención O Consultorios médicos Para tener sus dientes En todo el país Hasta tres mil dólares Le cubren Con El seguro médico Que las hermanas Iyescas Le pueden ayudar A conocer Para tomar La mejor decisión Márquenle Márquenle Porque están ahí Dispuestas a ayudarle Y que usted Esté seguro Junto a su familia Consigna Medicare Nacatamal Nica Es La mejor opción Para que usted coma Cien por ciento Nicaragüense 786-488-5553 Es el teléfono Recuerde que Se lo llevan Hasta la puerta De su casa Acá en Estados Unidos O en Canadá Y ahora que vienen Las purísimas Acá Estados Unidos Acá en la Florida En Nueva York En Los Ángeles Allá en Houston Onde hay una comunidad Nicaragüense Significativa En Washington Entonces Pida su cargamento De Nacatamal Pequeños Medianos O grandes Con Chile O sin Chile Usted decide Cómo se lo quiere comer Deliciosos Los nacatamales Que le ofrece Nacatamal Nica Pero no solamente Nacatamales Recuerde que hay Cualquier bocado Cualquier antojo Nica Lo encuentra En este sitio www.nacatamalnica.com Bao Carne asada Sopa de mondongo Arroz aguado Si quiere pico Si quiere Moronga Si quiere Le chagria Todo eso Está al alcance Marcando el teléfono Nacatamalnica O váyase Al código de barras Que tiene el banner Entre al menú Y pídalo Se lo llevan Hasta la puerta De su casa Definitivamente Y Recordarles Que su sonrisa Tiene que cuidarla ¿Dónde? En Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic Está en la 105-00 West Flagler Acá en el sur De la Florida 305-223-7766 Es el teléfono Que debe marcar Para hacer su cita La primera consulta Es gratis Y 10% de descuento Si usted No tiene seguro médico ¿Quiere sonreír Pena y orgullosamente? Entonces La endodoncia La extracción De piezas Con o sin porcelana El apiñamiento De dientes La separación De dientes Todo eso Lo encuentra Como servicio En las manos Del doctor Maxwell Cárdenas Y su equipo De Sweetwater Dental Clinic Saquen cuenta Metan pluma Vemos los comentarios Del Sainete Solo 17.3% De votantes Supuestamente De ahí Resten Todos los empleados Estatales Obligados A ir a votar Oiga Oiga bien 17.3% Menos los que fueron Obligados Del estado Y de esos Resten también A los que están Arrechos Y les pusieron Cualquier barbaridad Hijos de la Pecaminosa No, no, no Hijos de la Pecaminosa Anulado el voto Pero le dijeron Hijos de la Pecaminosa ¿No? Y A eso también Réstele Los que por X miedo Tuvieron que Poner la X Saquen su Conclusión Y vean Lo andrajosa Que es Esa dictadura ¿Qué cosa? Pues sí Por eso Por algún miedo Por eso Por algún miedo A ver A ver No sos Trabajador del estado Pero sos un Senutrio del barrio Que Por alguna razón Has Simpatizado Con la dictadura Entonces Porque has Simpatizado con ellos Tu mamá Está Siendo tratada En el 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 Está la Solidaridad Y le dicen Compañero No ha votado Acuérdese Que su mamá La tratamos En el Hospital Y ese Tratamiento Es caro Acuérdese Que lo mandamos Para Costa Rica A tratarse El cáncer Acuérdese Que su hijo Recibe el bono Y todo eso Es gracias al Comandante Y la compañera Entonces Esa 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 Por eso Por algún X Miedo Se marca Esa Pero Réstenle Están Andrajos Está Realmente Paupérrimo Ese 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 Respaldo Es Espírico Entonces Quienes salen Ayer Quienes salen Ayer a las calles A celebrar Y creo que celebran Digo yo Miren esto Esto es la escuela Luxemburgo Cuánto orgullo Vean esos rostros Cuánto orgullo Pónganle al profesor De nuevo El del tipo Que está dentro Estos son los del sistema Penitenciario Los que están cuidando A los secuestrados Políticos Pónganle Este Que feliz Este el tipo O sea Su rostro Denota La victoria Y es realmente Fantasmagórico Lo que ocurre Una cosa horrible Realmente Horrible Pero vean bien A este proceso Espurio La mafia Del frente sandinista Llegó con 141 alcaldías Ya tenía Bajo su control 141 alcaldías En 15 departamentos Y las dos regiones Autónomas De estas 141 135 Fueron Asignadas En el 2017 Porque ahí no hubo Tampoco elecciones Sino que fueron Autoasignadas Y otras seis Fueron usurpadas Mano militari Entre el 2020 Y julio del 2022 No me gusta Esto que están Diciendo los del PLC Ahí vaya a sacarlo Mandame a unos guardias Que los saquen A patadas Y que los amenacen Con que van presos Listo y servido Fuera Aunque lo hayan Designado Después no les gusta Lo que están diciendo Y estos creen Que son opositores De verdad Mandamelos a sacar Por favor Listo Se acabó Nada que hacer En esto Que pasó ayer El frente Se otorgó Todas Las alcaldías Que estaban En manos De supuestos Opositores Del PLC Y de ciudadanos Por la libertad Y de ALN Entonces Las alcaldías Que pasaron Al control Del frente Sandinistas Que ya estaban Controladas Lógicamente De manera indirecta Porque Las transferencias Municipales Todo ese chantaje Más las amenazas Es un control Indirecto Camoapa San José De los Remates Santo Domingo La Trinidad Ciudad Antigua Bocana de Paiguas El Tortuguero Muelle de los Bueyes Muelle de los Bueyes Que históricamente Ha sido liberal Resulta pues Resulta pues Que Solamente Por mencionar Y ahora resulta Dice la canción Y ahora resulta Que Se les volteó El chip Y son Sandinistas Un momento Mulu Cucu Mulu Cucu Ahí la contra Es la que manda Y digo la contra Porque ahí Los remanentes De todo lo que fue La resistencia Nicaragüense Jamás Oíme Jurármelo con los dedos De los pies Y de las manos Jamás El frente El frente El frente sandinista Tendría la capacidad Nunca De ganar En Mulu Cucu Jamás Pero Así son las dictaduras Se quedan con lo que quieren Después de Mulu Cucu Uiwili Y San Francisco De Cuapa El frente Sandinista Recicló 118 candidatos A alcaldes De las 141 Alcaldías Que controla En Nicaragua Y como les decía Hace un rato Esto Tiene que ver Con Lo que pretenden Que pretenden Ya con Los resultados Maquillados Ya saben Quien votó Y quien no votó Y ya saben A quien Voy a decir la palabra Porque Creo que es la más indicada Y me disculpan Los que son así Como que barbaridad Este Y que vulgar A los que quieren Joder en el barrio Ya los tienen Listísimo Clarísimo No hay manera de escapar Están fichados Así que Vos Cuidate ¿Por qué? Porque la intención Es Hacer daño ¿De qué manera? Obligar a esta gente A que piense Que en Nicaragua No puede vivir Tienen que irse Hay que irse De Nicaragua Así como han salido Miles Y salen miles Y miles Nicaragüenses Semanalmente A diario son Tres buses En Linda Vista Tres buses De Metro Centro Tres buses Que salen De Chinandega Bueno Son centenares De nicaragüenses A diario Entonces ¿Eso qué implica? Hacerle daño A la persona Directamente Al opositor O al que está En desacuerdo Directamente A él y a su familia Hay una desintegración Familiar A Estados Unidos A Estados Unidos Porque le manda Más migrantes Más problemas Para Estados Unidos Al enemigo Del Frente Sandinista Segundo efecto Lo tercero Es que Esto tiene Un efecto Positivo Para Ortega Porque ¿Cuántas son Las remesas? Más de Dos mil Doscientos millones Ya Y falta Diciembre Que no puede faltar O no puede Quedarse esperando La familia Por la remesa Con el regalito Extra El que puede ¿Eh? Tú estás hablando De Te deshacés Del opositor Lo tenés visto Comenzás A jocotearle La vida Para que Decida Que no puede Seguir en Nicaragua Tienes que irse Se deshace Del opositor Le mandas Migrantes De Estados Unidos Para que Sigan Generando Ese problema En la frontera Sur De este país ¿Verdad? Y El que pasa Se convierte En un activo Porque Comienza a mandarle Plata A la dictadura Y dice la gente Pero no Yo le mando más Plata a mi familia Indirectamente Le mandas a la dictadura Porque cuando Vos le compras Una gaseosa Que compré Parte De esa gaseosa El costo Va como impuesto Que alimenta A la dictadura Una cerveza Que te tomás También El paquete De cigarros También Para los que son viciosos Ya no hablemos De la comida Pues en el súper O en la pulpería Todo eso es Y es que Va a decirme alguien ¿Qué quieres que no comamos? No Que sepan administrar La remesa Para que no Alimente de manera Tan obvia Los recursos Que la dictadura Utiliza Para reprimir A la población Entonces Las elecciones A lo que le llaman Elecciones La dictadura Es el último paso Para controlarlo Todo Todo Y me preocupa Muchísimo La gente Que evidentemente Es opositor Y que lo grite Y que dice No Por ejemplo La esposa De Barbosa Yarik Sabrenes Ustedes ven Una mujer En un país Donde es imposible Alzar la voz Y enfrentarse A la guardia Sanitarista Se enfrenta Y les dice Barbaridades Pero Al final Ellos Se imponen Por la fuerza Y lo que quieren Es casualmente Que ese control Lo tenga claro Todo el mundo Partido Partido Único Ni se les ocurra Ni corras Que está out Así que Ya sabes Ya sabemos Que no fuiste a votar Mucha gente Va a perder su trabajo También porque no fue Gente que no fue ¿Verdad? Y el que no fue Y pierde su trabajo También va a ser Asediado También va a ser Perseguido Y se va a hartar Y va a decir No, yo no puedo Seguir aquí Es más o menos La fotografía De los efectos Que tiene Esto que ocurrió Ayer Un señor Silvio José Báez Ayer en su mensaje A propósito De esos aplausos Para las deidades Ortega y Murillo Dice El obispo Auxiliar Del arquidiocese De Managua Que es Que divinizarse Creerse Un ser Sobrenatural Es ilógico Que es ilógico Vivir sin compasión Y provocar Sufrimiento A la vez que Se sostienen Sistemas Crueles Que aplastan Los derechos humanos Porque eso se termina No hay Eternidad Escuchen como El obispo Báez Nos ayuda A entender Que Estos que se creen Dioses También Tienen su final Y a veces Trágico Jesús en este evangelio Deja claras Dos cosas Al menos Primera Una Que todos Sabemos Y que es Obvia Todos Moriremos Un día Y segundo Que la vida Futura No es Prolongación De la existencia Presente Por eso Es ridículo Divinizarse Y vivir Como si no Fuéramos a morir Nunca Si al final Lo único Que permanecerá Será el amor No tiene sentido Vivir sin compasión Ser indiferente Frente al dolor ajeno Provocar sufrimiento No cuidar No cuidar La creación Y sostener Estructuras sociales Inhumanas E injustas Solo el amor Resucitará También señaló Que A quienes Ejercen Practican Una supuesta Religiosidad Invocando a Dios Pero Y respetando La dignidad De las personas No tienen Ninguna coherencia Porque no puede Ser un ser humano Normal Un cristiano normal Invocando a Dios De manera Casi Diríamos Repetitiva Con rezos Con oraciones Y mencionando El nombre de Dios Para arriba y para abajo Mientras Aplasta derechos Destruye Familias Aplasta dignidades Y les robe el futuro El presente y el futuro A los ciudadanos Es absurda La supuesta Religiosidad De quien invoca A Dios Como creador Y dador De vida Y al mismo tiempo Y respeta La dignidad De las personas Y se impone Con un poder Fundado en la mentira La opresión Y la violencia Eso es en relación A los que tienen Poder De hacer daño Pero hay religiosos También que invocan A Dios Y son indiferentes Al dolor Del pueblo Al dolor De su parroquiano Por ejemplo Ustedes han visto Después de una semana Ninguno De los obispos De Nicaragua Hace esa pregunta ¿Dónde está? Porque todos Suponen Que está Todos suponen Que está En la casa De sus padres Cosa que es falso No está ahí ¿Dónde está? Yo no puedo decir Con certeza Pero en la casa De sus padres No está ¿Dónde está El obispo De Matagalpa? Los dictadores Lo secuestraron No lo acusan Y lo mantienen Cautivo Sin que nadie De la iglesia católica Ni siquiera El papa Francisco Porque cuando el papa Habló de esto Dijo que Se estaba afectando A personas Y instituciones Ni siquiera Tuvo la delicadeza De decir Un obispo En Nicaragua Ha sido secuestrado O ha sido injusta Para decirlo Pues con palabras Más suaves Un hermano Obispo De Nicaragua Ha sido encarcelado Sin explicación Alguna Real Eso no creo Que moleste Pero En ese En ese manejo De lenguaje Que procura Supuestamente Entablar un puente Para un diálogo Que no se sabe Si hay o no hay Porque dice El cardinal Que hay un diálogo O que el diálogo Hay que mantenerlo Si comenzó un diálogo No sé si comenzó Si sigue Subterráneamente No sabemos El tema es que El obispo de Matagalpa Está desaparecido Injustamente Y entonces Cuando vos sos Religioso E invocas a Dios Y no reclamas Por tu hermano Obispo Entonces ¿De qué tipo de religiosidad Y de qué invocación A Dios me estás hablando Cuando te olvidas De uno De tus pares Por mencionar Este ejemplo Que no lo dijo Monseñor Bay Lo digo yo A partir de lo que Él dice Digo ¿Quién puede decir Que es religioso Y que invoca a Dios Olvidándose de su hermano Obispo? Como en muchas ocasiones Ha escrito En un super chat Uno de nuestros Seguidores J.Nica 25 ¿Dónde? Cuando el Señor Le pregunta A Caín por Abel ¿Dónde está tu hermano? No lo sé Señores obispos ¿Dónde está su hermano? Rolando Álvarez Yo sé que La pregunta parece Hasta tonta ¿Pero dónde está? Ustedes lo saben Y ustedes hacen la pregunta Deberían por lo menos Creo Bien Se acerca un huracán A los que estamos Aquí en la Florida Preocupante Nicole Es tormenta tropical A punto de convertirse En huracán De categoría Uno De acuerdo Al Centro Nacional de Huracanes De la Florida Nicole Podrá desarrollar Un núcleo interno Dice la información Más pequeño Y hacer transición A un ciclón tropical Entre 24 A 36 Horas Y una vez Que eso ocurra Se anticipa Una tasa De intensificación Más rápida Una alerta De huracán Está vigente A lo largo De la costa Del este De la Florida Desde la línea Del condado De Bolusia Brevard Hasta Hallendale Beach Según Según El Centro Nacional De huracanes Podría Dice la alerta Se extiende Desde el norte De Miami Hasta la región Conocida como Space Coast E incluye Fort Lauderdale West Palm Beach Cabo Cañaveral Y Melbourne Esto Podría sentirse Con más fuerza Podría tener Un choque Con tierra Entre miércoles Y jueves De esta semana Hay, hay, hay Nos libramos de Ian Pero creo que esta Está cerca Y el cono Abarca todo En la parte De la costa Este Si, toda la península De la Florida Increíble Así que hay que tomar Las medidas Hay que cuidarse Hay que comenzar A A A tomar Las provisiones Si, los que van A viajar Por ejemplo Entre De Nicaragua Para Miami De Miami Para Nicaragua Por lo menos Deberían estar Preguntando O algún otro lugar Pues de Miami Que es un centro Donde Salen muchas conexiones Hacia el interior De Estados Unidos O hacia otros países Miércoles O jueves La cosa va a estar Medio complicada Medio complicada Ya en Orlando Hay Ah, con Ian Si, con el huracán Ian Eh 940 Casi 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 mil vuelos Así que Vamos a ver que pasa Con Nicole Que se viene Formando Y que parece Va a alcanzarnos Entre miércoles Y jueves Agua No compren Por favor Tanto papel higiénico No compren Por favor Tanto papel higiénico De verdad No entiendo No afloje el estómago Tanto No es necesario Tanto papel higiénico Agua sí Baterías Lámparas Un radio Gasolina Tener los carros Con el suficiente combustible Entre Las recomendaciones Medicinas Medicamentos También Así que Tómenlo desde ya Los pasos Hay que darlos rápido Porque esto En dos días Va a estar Sobre nosotros Quiero enviarle Un abrazo A El doctor Guillermo Rochú Villanueva Exdecano De la facultad De comunicación De la UCA A MEMO Nos formó A varios Digo Cuando pienso En nuestra generación De periodistas Quizás es una De la cantera Más exitosa Que hubo Y debo decirlo Con orgullo Porque La mayoría De los que salimos De esa De esa facultad Graduados En aquel momento Nos destacamos En medios de comunicación Y hemos sido Consecuentes La mayoría No digo que todos Hay uno que otro Que se ha olvidado De su razón de ser Y ha puesto Daniel Ortega Y Rosario Murillo Como El universo En el cual Tiene que dar vuelta Su vida Nosotros no Hemos sido Consecuentes Con lo que es Hacer periodismo Con lo que es Hacer comunicador social Y sobre todo Consecuentes Con un país También Que sufre Aplastado Por una dictadura Como la de estos Mostrencos del Carmen Así que Le mando un abrazo A MEMO Porque su papá El poeta Profesor También Guillermo Rochu Tablada Ha muerto A los 96 Años de edad 96 Y Pues Entiendo que A este momento Pues la familia Rochu Villanueva No pasan No la pasan bien Porque cuando se va Alguien como Sobre todo Como el profesor Rochu Tablada Es doloroso Así que le mando un abrazo A MEMO A la familia Rochu Yanueva Por el fallecimiento De el Poeta Escritor Maestro Guillermo Rochu Tablada Chontaleño De los más destacados De los más destacados El profesor Rochu Tablada Bien doña Díquel Creo que Estamos llegando Al final Del programa Hemos llegado Al final Del programa Y yo les agradezco Muchísimo Que nos hayan Acompañado En el saborcito De estar informado De este Lunes Les agradezco Los me gusta Les agradezco Esa enorme Sintonía Que nos Dispensan Siempre Gracias por Estar ahí Me va a decir Cuanto me gusta Llevamos ahorita Al final Pero antes de cerrar Por el amor de Dios No podemos irnos Sin las caricaturas Que hoy Como siempre Están Más que buenas Comenzamos Con la de Caco Que este Lunes Nos ha presentado Estos trazos Fui a votar Le dice uno al otro Y el otro Le responde Se nota Y esto va apestoso Apestoso A lo que ustedes quieran Pónganle Ustedes Al tufo Pónganle Lo que ustedes Deseen Imaginarse Porque realmente Es insoportable Vean al tipo Tapándose la nariz Y le dice Se nota Se nota No pues si Le digo Me dice Doña Dica Que me fije En la cara De la apestoso Y lógicamente No está nada bien Pónganle La policía electoral Yo creo que Más o menos Así es A ver El policía electoral Apestoso Vamos con la de Pedro Javier Molina Hoy Esta es su caricatura La lógica Y vean ustedes Los resultados electorales En la O De la lógica Prácticamente Para el fondo Vamos con la caricatura De Manuel Guillén Este lunes 7 de noviembre Que La hizo De esta manera Los resultados Y ustedes ven Elecciones municipales Entre comillas 2022 Y es un cesto De basura Todo lo que hay Es basura Vaso Sombría Baratada Zapatos viejos Y ahí también está Una boleta De las que ocupó La dictadura Para el Zainete De este domingo Bien amigos Televidentes y oyentes Hemos llegado al final Del programa Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta edición Yo les recuerdo siempre Que los muertos Los heridos Los desaparecidos Los secuestrados Políticos Los que estamos En el exilio Nuestras familias Y la mayoría Del país Vamos a seguir pidiendo Verdad, justicia, libertad Y democracia Cambio, cambio Y cambio Dice doña Dick Que hemos alcanzado A esta hora Y sin preguntarle Verdad por los me gusta Sin estarle diciendo Los me gusta Este me dice Doña Dick ¿Cuántos me ha alcanzado? 1250 me gustas Es probable Que Terminemos en arriba De los 1300 Con las canciones Con la canción Mejor dicho Y en el diferido Llegamos a la cifra De los 1500 Y más Que nos ubica siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales No olvide hacerse Patreon ¿Eh? Cuando usted se hace Patreon Patrocina directamente A Café con Voz Pero no solamente eso Es más importante incluso Por 3 dólares al mes El mínimo El arranque Piensen Piensen lo siguiente Hay miles de nicaragüenses Que no tienen recursos Para ser Patreon Pero que tienen derecho A ver un programa como este Y a saber la verdad A escuchar análisis Comentarios Y entrevistas Que le ayuden a clarificar La situación que vive Nuestra Nicaragua Así que lo invitamos A que se haga Patreon Y que patrocine entonces A miles de nicaragüenses Que quieren seguir viendo El saborcito De estar informados www.patreon.com Pleca Café con Voz Ese es el camino Para los patrons Gracias a los que son patrons Y que son fieles Que se han mantenido ahí Porque realmente Es un respaldo enorme El que nos dan Gracias a los que se van A sumar Porque han tomado Una decisión extraordinaria Para luchar por la democracia Por la justicia Por la libertad de prensa Y la libertad de expresión Siempre piensen Que son pilares fundamentales Para que Nicaragua Vuelva a ser república Seguimos luchando Desde abril hasta la libertad Manténgase firme y digno Y recuerde que no hay mañana Sin café Nicaragüense El destierro o exilio No es renunciar A los derechos humanos Y su reclamo No tiene fronteras Es un derecho universal Tienes derecho A un alojamiento digno A no ser incomunicado A no ser detenido cerca O dentro de los albergues A comparecer Ante un juez de migración A comunicarte con tu familia En el país En España Busca ayuda U orientación Con ACNUR Agencia de la ONU Para los refugiados Fundación Nicaraguan For Justice Security and Prosperity SOS España Nicaragüense Cada país Tiene sus normas y leyes Y mientras las respetes Sin importar tu condición migratoria Y por el simple hecho De ser persona Gozas de derechos humanos Que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like A todos sus programas Y recuerden que no hay mañana Sin café ¡Gracias!